El cobrador es toda una realidad. Tiene 1.33% del favor del electorado, pero hay muchas cuestionantes en torno a lo que ocurrió con él, sobre todo en los días finales de la campaña. Recordemos que Daniel Cántara encabezó una suerte de campaña sucia, porque fue diciendo no se lleven de las noticias falsas y los rumores en los últimos días de campaña. Por ejemplo, el cobrador. Fua, 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 y tiró una serie de datos preocupantes. Un caso muy personal con un hijo del cobrador y una querella que hubo. Y que, bueno, cuando usted investiga en la Junta Central Electoral, que busca la conducta o los antecedentes que puedan tener los candidatos, por lo que tú encuentras del cobrador, son incidentes, son sentencias y son casos que no llegan siquiera al tema de sanción penal, sino a lo civil. Y de hecho hay un tema de un supuesto fraude de una venta y él lo recurrió inclusive en casación. Pero Roque Espaillat denunció al día siguiente de que empezó a fraguarse esta campaña, donde otros comunicadores hicieron eco. Por ejemplo, Altagracia Salazar. Mira qué polo tan diferente de pensamiento al de Daniel Cántara. También se hizo eco del mismo. Entonces el señor Roque Espaillat dio un discurso a la nación, habló de su, verdad, digamos de su visión general de país y enfilando sus cañones contra el gobierno. Pero también dijo, quizás lo más importante de ese discurso, es que dirigentes del partido Esperanza Democrática que lo estaba postulando, pues conspiraron contra su candidatura. Y dice el texto del discurso que lo tenemos, de lo cual no estuvo ajeno a ello, lamentablemente, Maracayo, esa fue la palabra, lamentablemente, el mismo líder de ese partido, presidente de ese partido, Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Y en qué consistía ese fraude, por así decirlo, esa conspiración contra su candidatura? Bueno, en entregar tarde las acreditaciones a sus delegados, complicárselas lo más posible, incluyendo también llamadas telefónicas a los delegados, inclusive a miembros del partido, indicándoles que había que votar por Abinader como presidente y ya sí por los candidatos congresuales del partido Esperanza Democrática. Él dice en ese discurso y ese texto, que lo tenemos, que lo mandó incluso una persona del equipo de comunicación, de Roque Espaillat, pues pruebas documentales, de vídeos y fotos, de todo tiene prueba, dice en ese discurso Roque Espaillat. Entonces, tú lo vas macheando con otras cosas que van saliendo en la prensa, por ejemplo, un titular que tiene ahí José Maracayo, del periódico El Caribe, y tú empiezas a unir, ¿no? Unes las piezas y tenemos también otras informaciones que nos han llegado por ahí y lo que quiere, ¿verdad? Vamos armando esto y se va constituyendo una campaña de difamación contra el cobrador que no va a tener descanso. ¿Por qué? Porque es la alternativa, la real alternativa del gobierno. Es como el bizarro, ¿verdad? Es el bizarro del gobierno. Y eso, para la clase partidaria, yo diría, es muy, muy peligroso. No sé qué tú piensas, José Maracayo. Sí, evidentemente hubo muchas cosas irregulares en contra de Roque Espaillat. Miren, por ejemplo, este folleto. Esa es la foto de Roque Espaillat aquí. Y esto son muchísimas páginas. Esto fue distribuido a muchísimos medios de comunicación. A nosotros nos lo dejaron en recesión. Y aquí es como el prontuario, como todos los delitos de Roque Espaillat. Y parte de algunos procesos judiciales, todo. O sea, ¿quién fue el interesado de invertir el dinero que se lleva a confeccionar miles y miles de folletos así y repartirlo a diferentes medios de comunicación? Bueno, hay una inversión hecha aquí, ¿no? Yo decía que el único interesado en ese tipo de cosas era el partido de gobierno. Porque ese 2, 3% que Roque Espaillat debió sacar en estas elecciones eran puntos. Eran las personas que no iban a votar. Que no iban a votar porque es que no tenían opción. No iban a votar por el PLD, no iban a votar por la Fuerza del Pueblo, no iban a votar por el PRM. Y esas personas, evidentemente al gobierno le convenía que no votaran. O sea, al gobierno, hemos hablado aquí que la abstención es lo que más le conviene. Pero a esas personas ver una opción, como el cobrador, movilizarse a votar. Bien, tú dirías, son tres puntos. ¿Por qué hacer una inversión para desacreditar a un candidato como Roque Espaillat? Si estamos hablando de tres puntos. Pero esos tres puntos significaban para el presidente Luis Abinader bastante. Claro. Bastante. ¿Por qué? Bueno, ahí está. Al día de hoy ya le dan 57%. Pero sabemos que él estaba vendiendo una narrativa de más del 62%, Luis Abinader. Entonces, esos tres puntos eran necesarios para Luis Abinader que se quedara en la abstención. Entonces, el cobrador al día de hoy saca 1.3%. Eso no se corresponde. Ni siquiera con las encuestas. Usted suma las encuestas y lo divide y el promedio daba más alto. Y al final el cobrador saca menos de 60.000 votos. No se corresponde eso para todas las personas que estaban promocionando al cobrador de forma espontánea. De forma espontánea. Lo vimos en las redes sociales. Tú no podías hacer un comentario negativo del cobrador porque eran lluvias de personas que espontáneamente defendían el discurso del cobrador. Y lo vimos en el interés de esta campaña. Invertir tanto para hacer una campaña tan sucia como era el cobrador. No se la hicieron ni siquiera a Leonel Fernández con tantos elementos para hacer. Tanta materia prima que tenía, que tiene Leonel Fernández para hacerle campaña sucia. O el propio Abel. No, al cobrador. ¿Qué vamos al cobrador? ¿1%? No. Fíjense, incluso campañas hasta subliminal. Porque, por ejemplo, ya, de hecho, la campaña sucia con el cobrador no termina. No termina en las elecciones. Continúa más allá. Por eso es que yo digo que esto va a continuar. Claro. Fíjense, después de, después de que ya sacó 1.3%, menos de 60.000 votos, los titulares en los periódicos, por ejemplo, CDN, mira el titular que pone. ¿Cuánto cobró Roque Espaya el cobrador? ¿Cuánto cobró? ¿Cómo así? ¿Qué cuánto cobró? Obviamente, está siendo un juego de palabras, ¿no? Por el apoyo, el apodo del cobrador. Pero, lo que se entiende, tú sabes que es lo que la gente entiende de una vez. ¿Cuánto cobró Roque Espaya el cobrador? Cuando lees el cuerpo de la noticia, nada justifica el título. Y lo que está hablando la noticia es, bueno, de las políticas poco convencionales y peligrosas del cobrador. El cobrador dice que no paga impuesto. El cobrador dice que la justicia no puede ser independiente, que Miriam Germán no ha hecho el trabajo. Tú sabes, pero, nada de lo que dice justifica el título. ¿Cuánto cobró Roque Espaya? O sea, estamos ante todavía una campaña sucia porque hay que debilitar esa opción. Y le voy a decir una cosa. No solamente el partido de gobierno le va a seguir cayendo el cobrador. Es que la oposición también le va a seguir cayendo el cobrador. Porque el cobrador es que representa, ahora mismo representa, la única opción de quebrar ya estos partidos tradicionales. De quebrar ya, ¿qué más? ¿Qué más oportunidades le podemos seguir dando a los partidos tradicionales si el pueblo dominicano sigue con las mismas quejas de hace décadas, falta de salud, falta de seguridad, desempleo, los ricos haciéndose más ricos cada día? Porque acá hay muchos ricos. Acá hay muchísimos ricos. Usted sale a la calle y usted ve la gran cantidad de restaurantes de lujo que abren a cada rato. Y está lleno de gente, de ricos, haciéndose más ricos. Y todo el, supuestamente, el progreso que ha tenido la República Dominicana, que ha sido reconocido en organismos internacionales, todo eso a beneficio de un grupo que cada vez se hace más rico. El que se beneficia de esos macronúmeros. A ese sector, es que una propuesta como la de Roque Espaillat, pues, representa una amenaza. Y no podemos permitir, señores, que la única opción que tenemos, la dañen con este tipo de campaña sucia. Mira, una forma... Pero miren, señores, miren, miren. No, no, eso. O sea, esto. No, eso. Muchachos, pero eso es... ¿Sabe lo cuarto que imprimí esa cosa? Foto a colores. Hay unas gráficas también. Sí, señor. O sea, ahí también se tomaron su tiempo en hacer su trabajo como hacen las empresas encuestadoras y ese tipo de cosas, con las estadísticas y eso. Mira, y hablando de encuestadoras, te quería decir que una forma de boicotear, incluso, boicotearlo a él desde las mediciones, lo hicieron la mayoría de esas empresas, lo hicieron de manera aviesa y él lo denunció y no era cosa menor, ¿eh? O sea, tú sabes cómo le preguntaba a la gente cuando decían Roque Espaillat. La gente muchas veces quizás no conoce a Roque Espaillat. La gente conoce al cobrador. ¿Ve? Por eso uno dice mucho, el cobrador, el cobrador, porque así es que él se ha promocionado. Esas grandes vallas, cuando usted va al Cibao, que dice así, el cobrador. O sea, y usted lo que fija es la foto de Roque Espaillat y eso, ¿no? Su sobrenombre, el cobrador. Entonces, el señor denunció, el mismo cobrador, que las encuestas lo llamaban el hombre. El hombre. Y cuando le preguntaban a la gente el hombre, ¿quién el hombre? La gente no sabía quién era el hombre. Pero él decía, no, es que tienen que decir el cobrador. Y eso a él le restó votos, incluso en las encuestas. ¿Tú estás entendiendo el trabajo de manipulación de la percepción que se hace con eso? Cuando tú a un candidato lo llamas, no lo llamas por su nombre, porque a él lo conocen como el cobrador, no tanto ya como Roque Espaillat. Pero los encuestadores decían... Los encuestadores decían, el hombre. La encuesta te decía, el hombre. El hombre. ¿Qué hombre del diablo? Es el cobrador que hay que decirle. Eso te resta votos. La gente no te identifica. ¿Me entendiendo? Y eso es una manera también de boicotearte. Eso es una manera de bajarte en los números. Y yo creo, y lo creo también. Y por, y por señores, estamos hablando de un medio, ¿tú sabes de quién eso es EDN? Es de Manuel Estrella. Santiago, igual que el cobrador. Se conocen bien. Y eso implica, eh, peligro, peligro. Sí, en el compendio este se recoge también el asunto de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. Sí. Ah, sí. Lo que se estaba hablando. Esa es otra información que ha llegado ahí. Yo, bueno. Lo que se está diciendo ahí, de que otra cosa que se está regando, de que él es supuestamente un testaferro, fue testaferro un tiempo, Roque Espaillat, de Eduardo Estrella y también de Guarual Aranzo. Guarual Aranzo fue aquel empresario. Eh, muy acaudalado y gente muy de confianza, muy del anillo, por así decirlo, del doctor Joaquín Balaguer. Pero como yo, como decimos, eso no sea, eso son, esas son de las cosas que va a tener que aguantar el cobrador. O sea, son, son, son cosas que él va a tener que enfrentar. Yo entiendo que en algún momento, eh, él va a tener que afrontarlas, eh, desecharlas, matizarlas en caso de, matizarlas en el sentido de decir, mira, lo que pasa realmente es esto. No es de esa manera. O sí, yo hice negocio con Guarual Aranzo, pero yo nunca fui su testaferro. Igual, Eduardo Estrella, tampoco. Entonces, ese tipo de cosas, sí, él, en el, en el, con el paso del tiempo, habrá de aclararlas. Pero, como decimos hace varios días aquí en Maracayo, ya él está en las grandes ligas, eh. La gente que, que llega a este nivel, recibe todo tipo de acusaciones. La piel, a él se le hará cada vez más dura para resistir estos ataques. Y nada, que no le baje. Eso es lo que tiene que hacer, no bajarle. Seguir con su, con su discurso. Imagino que en el camino habrá de modificar algunas cosas. Eh, por ejemplo, ver cómo, o explicar, va a tener que explicar, el tema de por qué no pagar impuestos. ¿Tú entiendes? Son cosas que habría que... No, no, él dice, él dice obviamente que... Que desgranarlas bien. Él dice que él no paga impuestos y hace lo posible para evadirlo, sencillamente porque sus impuestos no son restribuidos como debe ser. Sus impuestos son robados por una, por un grupo. Desde ese punto de vista tiene todo el derecho moral. Es que no, no, no roban el dinero. Y la prueba de eso es, bueno, miren, señores del gobierno, vamos a declararnos en bancarrota. Y vamos a cerrar un momento esto aquí, ¿verdad? Y a organizarnos a ver qué es lo que pasa, declarándonos en bancarrota porque no se justifica que todo el dominicano aquí paga impuestos y ustedes entonces para poder gobernar tengan que endeudar a los nietos de uno. Eso no tiene sentido. O sea, por ahí ya sabemos que el dinero que uno paga impuestos se lo están robando. Entonces, moralmente, el jugador tiene razón. No, yo no pago impuestos, ¿para qué? ¿Por qué tú se los roben? Así mismo, porque las cosas, las instituciones no funcionan. Las instituciones no funcionan y estos tigres exactamente se los roban. Y hay una cosa tan criminal como ese anticipo. No hay cosa más criminal que usted pagar lo que no se ha ganado y que muy probablemente no se va a ganar en esta sociedad tan desigual. Donde han gobernado, y más que nunca yo diría, el presidente Luis Abinader, a favor solamente de la macroeconomía. O sea, de los grandes mercados en República Dominicana. Para nosotros, ni mierda. Así mismo, ni mierda. Mira, no sé cómo tuviste el ambiente en la calle ayer, pero para ser un triunfo arrollador prácticamente... Parece un funeral para ser... Sí, la gente, no, mira, no había bulla, la gente callada. Eso deja mucho de qué decir, ¿verdad? Pero claro, claro. Y tú hablabas de algo... Ahora tú y yo, como Ramón Colombo, que mezcla tiempo y espacio, yo no sé en qué corte tú hablabas del tema de la abstención. Y la abstención es algo muy importante. La abstención es algo muy importante en este torneo electoral. Hablabas de un 40%, ¿no? Casi, casi. De casi un 40%. Eso es escandaloso. Eso es muy, muy significativo, señores. Que un 40% o cerca de ahí del electorado dominicano no haya acudido a las urnas. Eso es terrible. Eso habla muy mal. Para mí habla muy mal de este triunfo. De este triunfo que será legítimo. Será legítimo. Pero yo creo que hay niveles de legitimidad, ¿eh? Contrario a procesos anteriores, yo te podría decir que el último triunfo así legítimo, donde se votó masivamente, que la gente dijo, ya, coño, están quizá el 62% de Danilo Medina, que realmente uno lo vio, o aquel 57%, precisamente, que sacó Leonel Fernández en el año 2004, que la gente dijo, ya me harté de Hipólito, coño, vamos a sacarlo todo el mundo. Así, Dios recuerdo. Creo que los niveles de abstención ahí fueron mucho más bajos. Leonel Fernández, dices que sacó cuánto en el 2004. Un 57%, si mal no recuerdo, 55, no recuerdo, 56, no recuerdo bien, ¿eh? Pero creo que fue más de un 56 que él sacó. Entonces, esta es la quinta pata. José Maracayo de Incruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, y darle me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¿Qué pasa ahora muitas tantas? ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, no recuerdo! ¿Qué pasa ahora?